La cosa se pone caliente en el Frente Amplio, ahora hay fuego amigo de parte de Beatriz Paredes que le dio con todo a Xochitl Galvez y la prensa no le gustó. Corre video. Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Duro, duro y a la cabeza. No estoy defendiendo al PRI, son una bola de corruptos, pero se está poniendo bueno porque, ¿sabes por qué? Ellos también quieren ganar. Ellos no pueden cruzarse de brazos y ver como una persona con las manos sucias, como lo acaba de decir Beatriz, que no la estoy defendiendo por cierto. Ven como la están ungiendo como la esperanza, como la candidata única y pues se está poniendo bueno como dije al principio del video. Vamos a ver a Ciro con el rostro desencajado, pues ver como se está desmoronando el Frente Amplio. Pues ahí está el foro, hubo, ya hubo por ahí, lo registra Excelsior, hubo palabras de Beatriz Paredes, donde dice, a ver, ¿a quién le habrá destinado estas palabras? A ver, dice, lo registra por cierto muy bien hoy Excelsior en la primera plana, dice, en el frente opositor empiezan los golpes bajos. Y cita esta frase de Beatriz Paredes, para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto, que tengas las manos limpias, que nunca hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Bueno, ¿a quién le dirige eso? No necesariamente a los señores, no, a ver, están hablando entre ellos, ¿no? A Adán Augusto López, a Fernández Noroña, ¿a quién le dirige estas palabras? No, a Solchigal, necesariamente, ¿no? Y lo ha estado diciendo también en otros momentos, en sus entrevistas, ¿no? Es decir, yo no puedo estar apoyando a mi partido, o acercándome a mi partido, después quejándome de mi partido, que es lo que se le explica a Solchigal, ¿no? Eso creo que se entiende, eso seguramente lo ha dirigido a la militancia del PRI, pero yo esta parte la vi, no pude ver la hora y media del debate, pero es todo. En este momento, estos cinco minutos, sí los estaba viendo. Lo seguiste. Y pues es, Beatriz Paredes retoma el discurso de un señor de nombre Romo, ¿cómo se llama? El observador. No, 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 Romo, Romo. ¿Alfonso? Ah, Víctor Hugo Romo. Bueno, es de ese señor Romo, que acusó Solchigalvez, y de Andrés Manuel López Obrador. Ellos son los que han denunciado a Solchigalvez. Y Beatriz Paredes se hace eco de ese discurso. Bueno, hicimos anoche en la televisión para darle un golpe en la cabeza y en el plexo solar a Solchigalvez. Bueno. En la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? A esta señora, ¿cómo se dice? Xochigal, no puede ser víctima aquí. Cualquier persona que me esté escuchando, o que escucha a Sir, o que por fuera vieron, ella no es ninguna víctima. Por favor, vamos a poner eso en primer orden. Ella, Xochigalvez, no es ninguna víctima de lo que le acaba de pasar por parte de Beatriz Paredes. Beatriz Paredes es una mujer hecha y derecha en la política del partido más corrupto, junto con el PAN, el PRI. No la estoy defendiendo. Estoy describiendo que es una mujer que se las sabe todas. Y no está retomando y agarrándose porque se enteró con lo de López Obrador y Víctor Romo que la tiene denunciada penalmente. No. Simplemente está usando una... es una táctica de guerra. Y pues, repito, Xochigalvez no es ninguna víctima y te voy a decir por qué. Ella no se tentó, no se tocó el corazón para ir a poner un dron y sobrevolar la Casa Gris en Houston, molestar y acosar al hijo del presidente López Obrador. Entonces, recuerda mis palabras. Cuando Beatriz Aquila está despedazando a Xochigal, no la pongas como víctima a Xochigal. Porque ella hizo lo mismo con el hijo de López Obrador. No se tocó el corazón. Está bien. Van a decir que es la discusión, la confrontación de ideas, que para eso son estos debates. Muy bien. El debate es retomar el discurso. Las palabras, la ofensiva tan dura que lanzó el gobierno del presidente López Obrador hace un par de semanas. Sí, sí, sí. Sí, básicamente la cara desencajada de ese señor Ciro que dice lo mismo, repite lo mismo que dijo hace rato, que está retomando las palabras de López Obrador. No, López Obrador no es ninguna victimario, no. Esto es política. Esto se sabía. Todo el mundo lo sabía. Tan lo sabían que Xochigal acumula cinco denuncias penales. No es como que ayer acaban de descubrir ese conflicto de intereses. Entonces, se vienen a hacer aquí los sorprendidos. No les queda. Fíjate, los dos rumores. Bueno, uno el rumor. Que entonces Santiago Krill va a declinar por Xochitl Galvez. Tengo mis dudas. Ayer el Partido de Acción Nacional genera una fotografía. Todos muy contentos. Ahí está primero que nada Santiago Krill, luego Xochitl, Marco Cortés. El Partido de Acción Nacional se comprometió a ir en unidad en la siguiente etapa para elegir al responsable del Frente Amplio. Pues no me entiendo. Aquí está la fotografía. No entiendo esta parte donde dice, ¿no? Y la otra es que están haciendo un tándem Santiago Krill y Beatriz Paredes en contra de Xochitl. Bueno. Pues entonces que Xochitl se defina también, ¿no? Si están haciendo un tándem en contra de Xochitl, pues que Xochitl se defina ya. Está claro el juego desde la encuesta. Clarito está el juego. Pues no, Clarito, ¿qué juego? Tú lo explicaste con el tema de los partidos políticos, el tema de echarle a la militancia encima, el tema de encontrar. Echarle a la militancia encima. Encontrar en la encuesta de reconocimiento a la militancia. Ahí están, ahí están. Es por Beatriz Paredes. Muévanse mucho por Beatriz Paredes. Pero ¿quién es eso? El PRI. Por supuesto que sí, sin modo que lo haga el PRD. El PRI. ¿No? Claro, el juego. Claro, sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón el monaguillo de Ciro Gómez. Entonces, son las viejas tácticas del PRI, de la movilización. Santiago, como se siente perdido, va en tercer lugar. Un eterno perdedor panista. Que se invita solo, nadie lo invita. Pues van a hacer un tándem. Van a hacer un 2 a 1 contra Xochitl porque es la puntera. No por popularidad, no por capacidad, sino porque la gente la puso ahí. Los oligarcas, los que se creen dueños de México. Sienten que es la dicharachera, la que cuenta chistes, la grosera. Y que pues esta es la que va a conectar con el pueblo. Están súper equivocados. Y aquí vemos otro síntoma de la desesperación, ¿no? De que entre ellos mismos están peleando. Aquí tienes a este mercenario, Marco Levario, no sé cómo se apellida. Es un mercenario ahí, creo que director del mugrero de revista, etcétera. Que es totalmente a favor del PAN y del PRI. Aquí le están recriminando a Beatriz Paredes de no se vale, ¿no? Mira. Hasta donde yo veo, no sé usted. Santiago Krill y Xochitl Galvez también tienen las manos limpias. Por favor. Por favor, este cuate. Híjole. Cree mucho en Santa Claus, la verdad. Más aún, en el caso de la senadora, usted sabe muy bien que ha estado sujeto a una serie inclemente de ataques. Que la difaman llamándole corrupta. Usted aprovechó la vileza de esos ataques para autopromoverse desde el partido que hizo de la corrupción y las componentes de espaldas a la sociedad, su forma de actuación. Por cierto, usted con inteligencia se ha deslindado de esas traspacerías, aunque su carrera se fraguó en el PRI, el mismo partido que ha mostrado músculo territorial y la tiene disputando la candidatura a la presidencia. No me parece correcto que usted aprovechara la vileza de los ataques contra Xochitl Galvez. Es como si dijéramos que usted es corrupta porque el PRI ha sido corrupto o porque usted fue embajadora en Cuba cuando Salinas era el presidente de México. Es el signo de la desesperación de este mercenario Marco Levario y de muchos que están desesperados porque tiene las puntas chatas el frente. De frente no tiene nada, está chato el frente. Ya cierro con esto. Este es el síntoma. No esperaba que Beatriz atacara a Xochitl Galvez. ¿Qué creía? Es guerra. Tú tienes la última palabra.